Hola gente, soy Samuel y hoy es el primer día de clases. Ha estado chévere. ¿Me acompáñenos? Atrás mío están haciendo el sorteo para ver a qué continente vamos a ir. Hoy viajaremos a América. Este es Octavia. Ahora comer peijoa. Ahora comer zanahoria. Lo que hay en el gimnasio, hay una cancha de ping pong, una nueva pelota, una nueva piscina de pelotas. Lo que me gustó es que vamos a los Estados Unidos y es muy divertido. Lo que me gustó fue viajar en avión. A mí no me gustó que escondieran a América. Suscríbanse a nuestro canal y denle like.